Música Acá me tiene paisano, soy Nelson Luna señores Con verso de los mejores, me largaré a lobaquiano Y en un apretón de mano pido licencia y mi amaco Y si la guitarra saco, la pulso con alto honor Soy un humilde cantor de la provincia del Chaco Yo me llamo Milton Pino y en Añatú ya nací En Guardia Escolta crecí como cosa del destino Mi orgullo es ser argentino y una gringa me parió Que también me amamantó y me educó con consejo Y el loco Mario es mi viejo que estas cosas me enseñó Juan José Castelli, el suelo donde solte las amarras El canto de las chicharras han despertado mis anhelos El sol ardiente en el cielo me abrigó con su calor Del monte bebé el dulzor de un concierto mañanero Me han bautizado los jilgueros, por algo soy un cantor Cuando ya no cante yo con mi ciega idolatría A esta noble patria mía que un día nacer me vio Mi ser que siempre vibró cuando alzarse mi bandera O esta pasión verdadera se trastrueca en lo que siento Que me mande el firmamento la mayor pena que quiera Castelli deja que insista de decir que siento gozo De verte grande y hermoso pa' que se entere el turista La natura está a la vista, de eso nadie va a dudar Hay mil cosas pa' apreciar de las costumbres campera Pa' cuando venga el de afuera tiene de que disfrutar Cuando al indio ya no cante con mi respeto argentino O dude de este camino que hasta ahora sigo arrogante Cuando me halle vacilante pa' gritar viva mi suelo O no sienta desconsuelo porque lo nuestro se entregue Que en un momento me llegue el peor castigo del cielo Tenemos chamamesero, cantores de chacarera Pa' echar un pie al puerto afuera Hay muchos viejos camperos Y en las tardes los copleros dan conciertos pa' escuchar Hay tropillas pa' echar Pa' diversión de la gente Jinetes, criollo y valientes que son a brujo al montar El día que no respete mis tierras, mis tradiciones O por bajas ambiciones de entremanso a cualquier brete El día en que mal acepte pa' mi nación cualquier trampa Que desintegre mi estampa un crudo rayo al caer Porque no he de merecer estar pisando mi pampa Y si hago esta aclaración con mi guitarra sonora Hay quienes no lo valoran y creo que son un montón Los pongo en el pared donde esta voz que se desata Gente vilita ni ingrata suelen renegar con voz Y en vez de dar gracia a Dios que en Castel hicieron plata Por ahí escucho decir y hay veces me duele tanto Que se ha desvirtuado el canto que solíamos aplaudir Ya no se suele sentir en la radio un pericón Se escucha algún reguetón en vez de una chacarera Y a nuestras cosas camperas la han hecho a un lado del fogón Hay de todo y para todo solo hay que reflexionar En lugar de criticar luchemos codos con codo No importa quien incómodo solo me quise expresar Por Castel y al razonar que hoy la gente me permita Tenemos un puñado de artista Y muchas gracias Milton Solo falta valorar